¿Qué tan poderosa es actualmente Himawari Uzumaki? Este video será super corto, tan corto como el tiempo que dura Krilin para que lo maten en cualquier batalla. Y es que en el manga número 8 de Boruto, Tu Globotex, se nos ha revelado que está diminuta Kuroichi, Sula Jinchuriki. Con lo que además del gran poder que desde que era una feto ha demostrado, ahora sabemos que en un futuro esta incluso podría alcanzar a igualar el poder de Naruto Uzumaki. Y para dejar en claro esto, vamos a analizar el poder de Himawari dividiéndolo en 4 apartados. Destreza, Chakra, Fuerza y Poder. Y de paso te revelo con datos oficiales del manga cuál es el Biyu que esta lleva sellado en su interior. Como ya hemos visto desde inicios de la historia, Himawari nunca fue muy diestra para el combate. Más bien esta siempre se mostró con una personalidad tímida y reservada digna de su madre Hinata. Pero si hay algo que destacar aquí, es que no importa cuán inofensiva se vea esta Kuroichi. Esta tiene un gran poder en su interior que le hace perder el total control de sí misma. Y le otorga una destreza que ni los ninjas más diestros de toda la historia podrían contrarrestar. Y esto se vio por primera vez cuando el día de la ceremonia de Naruto ser nombrado como el séptimo Hokage. Esta se enojó con Boruto y fue capaz de manifestar el legendario Byakuga. Con el despertar de este Byakugan, vimos algo en Hima que ningún otro Byakugan había manifestado en ningún otro usuario. Y es que además del ojo blanco, se notaba como tras manifestarlo esta recibía un inmenso poder. Pero pausa con el poder. La destreza de esta fue tan enorme que sin entrenamiento previo fue capaz de emplear el puño suave. Y visualizando los puntos de chakra vitales en Naruto, fue capaz de un solo impacto no solamente dejar bloqueado a Naruto Uzumaki. Sino que con el mismo Akurama al solo de las nueve colas. ¿A qué se debe esto? Te lo diré de una y sin rodeos. Este poder que se nota que recibe Himawari tras despertar su Byakugan, no tiene nada que ver con las habilidades del Nobyutsu. Dicho poder es una prueba más bien de la bestia con cola que lleva en su interior. En primer lugar, el cuerpo y características de Himawari no están adecuados para que esta despierte el Byakugan. Pues en cada usuario que despierte el Byakugan ya hemos visto que de nacimiento llevan los ojos blancos como malva. Y cuando este lo activa solo le resaltan las pupilas y le brotan sus venas. En Himawari no, esta de base tiene los ojos azules como su padre Naruto. Y tras activar su Byakugan los cambia de aspecto. Esta anomalía se debe que el Byakugan de Himawari no deriva del gen Hyuga en su ADN. Estos ojos son la manifestación de los ojos del billo en su interior. Solicito una explicación. Veamos cómo lo explico. Cuando Naruto Tsumaki era un feto y se encontraba en momentos de aprietos, miedo o ira. Se veía como el zorro de las nueve colas se apoderaba de sus emociones. Ese apoderamiento del Kyuubi manifestaba en él tres cosas. Un aumento de brutal de cada una de sus capacidades humanas. Un cambio físico en su cuerpo específicamente en sus ojos. Los cuales ahora eran de color rojo y alegados como las cualidades del legendario Kurama. Y de paso un descontrol total en cada una de sus emociones. Esto mismo pasa con cada uno de los Jinchurikis que no controlan a su Biyu. Y otra prueba de ello es el mismo Gaara cuando era un feto. Gaara durante los exámenes Chunin fue poseído por el Chukaku. El cual manifestó su poder aumentando sus capacidades. Mutándole su cuerpo y reflejando en sus ojos los ojos del propio Biyu. Y de paso no pudiendo controlar ninguno de sus actos. Y esto en lo absoluto es lo mismo que pasa con Himawari. Cuando ésta se ve en un momento de apuros donde sus emociones son turbadas por las circunstancias del momento. El Biyu en su interior se apodera de ella dotándole de un poder tan enorme. Que podría dejar noqueados tanto a Naruto como a Kurama al mismo tiempo. Nublando sus conocimientos e impidiendo que ésta tenga control de la situación y de sí misma. Y de paso manifestando los ojos del Biyu en los ojos de Himawari. Los cuales no son en forma de zorro de color rojo. Ni son amarillos con pupilas en forma de rombo como los ojos de Chukaku. Estos son nada más y nada menos que unos Byakugans. ¿Y cuál es el único Biyu cuyos ojos son unos Byakugans? Ya sé mi querido Sensei. Te he volado la cabeza en tan solo 3 minutos de video. Pero del poder de este Biyu hablaremos a rato porque aún nos encontramos en el apartado de la destreza. Considerando que a pesar de que ésta no tiene destrezas ninja muy avanzadas. Pues incluso ahora en Boruto Tuble Vortex vemos como su poder es levemente inferior que Chocho en estado base. Y también considerando que dichas destrezas aumentan a lo brutal cuando su Biyu se apodera de ella. Yo le considero un nivel base en destrezas de una Chunin de nivel alto. Pero con un potencial oculto que proviene de su Biyu. Que le hacen poseedora de las destrezas de una leyenda. Vamos con el chakra. Himawari tiene de dónde sacar un brutal chakra. Y aquí lo mido por especialidad del chakra y cantidad del mismo. En cuanto a especialidad de chakra Himawari por ambos lados tiene de dónde sacarlo brutal. Pues de parte de su padre es una Uzumaki. Y los Uzumaki tienen un chakra tan especial que se puede manifestar en diferentes formas dependiendo el usuario. Formas que van que desde su cuerpo expulsan enormes cadenas que hasta pueden retener a un Biyu. Hasta curar a otras personas con tan solo éstas probar su sangre. Sin dejar de mencionar que de parte de Naruto no solo posee el chakra de los Uzumaki. Sino el chakra de los Otsutsuki por ser la encarnación de Ashura. De parte de su madre esta tiene un buen control de chakra que proviene de los Hyuga. Y sus destrezas con el puño suave. Y de paso también posee el chakra de los Otsutsuki. Porque Hinata desde The Last tiene en su interior el chakra de Hamura. El chakra de esta niña ya en estado base es brutal. Chakra del que solo ningas que podrían llegar a ser Kage serían poseedores. Entonces, ¿a dónde le llevaría a Himawari el chakra de su Biyu? Veamos. Cuando Yura dijo que dentro de Himawari sentía el chakra del Biyu de Naruto. Te una a todos pensamos en Kurama. Y quien diga que no lo pensó que levante la mano para mandarlo a bañar. Seamos sinceros. Pero el caso es que Yura en ningún momento dijo que sentía a Kurama dentro de Himawari. Dijo que sentía al Biyu que tenía Naruto. ¿Y cuál era el Biyu que tenía Naruto? ¡Todos! ¡Todos mijo! Naruto tenía en su interior el chakra de los 9 Biyus. Y esto matcha perfectamente con el hecho que te explicaba ahorita corroborado con aspectos similares vistos en el propio manga. Que los ojos del Byakugan de Himawari son la manifestación de los ojos de su Biyu. Pues mientras que la unión de todos los Biyus cuando también se posee el caparazón del Gedo Maso da como resultado resurgir del 10 colas. Cuando los 9 Biyus se unen en un cuerpo con cualidades Otsutsuki que no posee el Gedo Maso. En vez de surgir ese 10 colas más feo que el hambre que ya hemos visto. Surge aún un tanto más fachero, surge el Biyu Conejo de 10 colas. El cual solo Kaguya ha manifestado en toda la historia. Y ahora posiblemente su descendiente directa Himawari. La cual con todo este chakra alcanzaría un nivel de poder que solo los dioses celestiales podrían igualar. Físicamente Himawari es una debilucha. Su cuerpo frágil no tiene la fuerza suficiente para propiciar un pecozón a alguien y que este alguien lo sienta. Pero justo también cuando esta es controlada por el Biyu Conejo. Esta junto a la explosión de destreza similar a de Boruto asustado Borushiki. Como también así del mismo modo que recibe una descomunal cantidad de chakra. Asimismo sus fuerzas pasan de 1 a 1000. Pues ya vimos como el anime de Boruto clásico está para salvar al Shokaku. Con tan solo el uso del puño suave mandó volar toneladas de escombros de un solo golpe. Algo que solo lograría en Mingas con extremada fuerza como Sakura y Tsunade con el sello de un centenar. Sarada con su fuerza amplificada. Y Naruto los ninjurikis del 5 colas con la fuerza que otorga el elemento vapor. Esta increíble fuerza de Himawari no debería ser capaz de vencer a Mingas y oponentes superpoderosos. Que incluso se encuentren al nivel de Okage o superior. Por lo que a Himawari Uzumaki le considera una fuerza de la que solo los ninjas legendarios son poseedores. Y en Resolve. Himawari Uzumaki por herencia de ambos clanes de sus padres tiene de donde salir poderosa. Además esta desde chiquita anda siendo entrenada con el tayutu refinado de los Hyuda el puño suave. Pero aún así sus habilidades ninjas en cuanto a lo que se nos ha demostrado son muy bajas en estado base. Pues su poder propio no más llega al nivel de un Tokubetsu-yon. Pero con esta recibe el increíble poder de su Biyu interior y este toma el control de su cuerpo. Aumentando así sus destrezas, chakra y fuerza bruta. Esta aumenta su poder a lo de su moral al punto de noquear a Naruto y a Kurama al mismo tiempo de un solo golpe. Y déjame decirte que para dejar noqueado a un Biyu. Se le necesita propiciar un golpe que supere su poder y su resistencia. Y esto deja mucho que decir. Porque Biyu como el Hachibi que se lo madreaban a cada hato. Resistió como todo un macho de ataques de Biyu da más de 10 horas. Por lo que el hecho de que Himawari haya noqueado no solo a Naruto sino también a Kurama. Es una prueba más aparte de las ya mencionadas anteriormente. De que el Biyu que posee Himawari en su interior no es Kurama ni una porción del chakra del mismo. Himawari posee en su interior la unión del chakra de los 9 Biyu materializada. Como la demostró Kaguya Otsutsuki en forma de conejo. El cual de controlarlo tendría un poder que le permitiría destruir la tierra con la creación de la Gududama super masiva. O hasta en lo adelante permitirle provocar el despertar del dojutsu supremo o el Rene Sharingan. Pero por ahora sin abusar mucho de lo que pudiera llegar a ser. Yo sé que con el Biyu X en su interior. Ya Himawari tendría un poder que yo vi con el rango de los dioses shinobi. ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo eh. Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video. Créeme que soy más confiable que Orochimaru. Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal. Y luego aquí. Para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme.